A su nombre, él es el rey de toda la tierra Vamos, dilo conmigo No hay otro como él Vamos a decirlo con fuerza Dilo conmigo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey Dilo el que te hace vibrar El que me hace vibrar, te gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Díselo El que adorbe los cielos El Señor es mi rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar, el que me hace vibrar El que me hace vibrar, te gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Díselo El que adorbe los cielos El que adorbe los cielos El que extiende El que extiende sus brazos Díselo El que adorbe los cielos 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 Llegó Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El rey está aquí El rey está aquí Llegó el tiempo Llegó la hora Llegó la hora De adorar al rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El rey está aquí Alguien quiere darme La bienvenida El rey de reyes Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora Llegó la hora De adorar al rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El rey está aquí Alguien le adora saltarme Alguien le adora saltarme Y su iglesia se levanta Mki Christo no esta muerto Mki Christo no esta muerto Mから meto Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi sed M Korea Cristo no esta muerto He está vivo Mi Cristo no esta muerto M wider Mi Christo no esta muerto Estable Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi sed Junto Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo El cielo que vive Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Adórale Esta noche, ¿alguien puede cantar junto a Fer del Monró? ¡Una explosión de victoria! Están declarando, hay muchas formas Hay muchas formas de adornar tu nombre y de santarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Remorriñando, remorriñando, celebraré a Jehová Remorriñando, remorriñando, me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová ¡Ahora! ¡Mira, mira, mira! ¡Acompáñame a los conflictos de la historia! ¡Ay, pobre reni, es hombre de Jesús! ¡Ay, pobre reni, es hombre de Jesús! ¡Vamos! ¡Adiós, alegría! Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán En sonar mi cántico caerán Los muros caerán, los muros caerán Con gritos de jubilo caerán Grito de victoria Cuando yo dan sol, aumentan Dios mis fuerzas, los muros caerán Cuando yo grito, mis enemigos huyen Los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico caerán Si los muros caerán Si los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo caerán Los muros caerán Hoy vamos a declararlo Caen los muros caerán Caen los muros caerán Gritando Gritando, gritando Los muros caerán Saltando, saltando Los muros caerán Gritando Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Como un grito de alegría ¡Un grito de jubilación! ¡Y hace un golpe! Y por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu palabra no callaré Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará Y por amor a tu nombre no callaré ¡Viva conmigo! No, no callaré Proclamaré tu nombre Poderoso Salvador No, no callaré Gritaré tu nombre Majestuoso, grandioso No, no callaré No, no callaré No, no callaré No, no callaré Alguien puede hacer ruido de alegría Dígalo Y por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu palabra no callaré Por amor a tu palabra no callaré Tu fuego Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará Por amor a tu palabra no callaré Por amor a tu palabra no callaré Por amor a tu nombre no callaré No, no callaré No, no callaré Y gritaré tu nombre Majestuoso, grandioso No, no callaré No callaré No callaré No callaré No callaré ¡Dígalo más fuerte! No callaré ¡Dígalo más fuerte! 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 No puedo callar Ahora si No puedo, no puedo, no puedo callar 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 A ver cómo le dicen, no es romperla Eso se dice saltando No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar ¡Alguien puede salir! 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Me has perdonado, me rescataste Me viste viva, me levantaste Con tu poder, me transformaste Y con tu aliento, me has hecho libre Mi lamento, tú lo quitaste Me diste gozo y alegría No callaré, celebraré Agradecido, canto esta canción Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Grito 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 Mi lamento, tú lo quitaste Me diste gozo y alegría No callaré, celebraré Me agradecido por tu gran amor Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu gran amor Oh, 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 oh Todos arriba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alguien puede saltar Agradecido Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de Israel Y los ojos de los ciegos Se abrirán Ellos verán Los oídos de los ojos Se oirán El cojo saltará Con el arco avanzará La lengua de los mudos cantará Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón Como el que bajo la flauta monte del Señor celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Y los ojos de los cielos se abrirán, ellos verán, los oídos de los ojos se oirán El poco saltará, con el arco avanzará, la lengua de los muros cantará ¿Dónde están los alegres esta noche? Gozo el lugar del mundo, su alegría y amor cambia mi dolor Su sangre me ha lavado, mis culpas ha quitado Dios hizo cosas nuevas, me dio libertad y me transformó Perdido y fui encontrado, me vistió de alegría y una nueva canción Apuesto en mí La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor, es mi refugio, la esperanza que da vida La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor, es nuestra fuerza, es nuestra fuerza Gozo el lugar del lujo, su alegría y amor cambia mi dolor Su sangre me ha lavado, mis culpas ha quitado Dios hizo cosas nuevas, me dio libertad y me transformó Perdido y fui encontrado, me vistió de alegría y una nueva canción La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor, es mi refugio, la esperanza que da vida La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida Todos, todos, arriba ¡Alguien puede saltar! La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fuerza Grita 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! ¡Vencedor! 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 ¡Vencedor!